Bienvenidos a TEPLEO, tutorías entre pares en lectura, escritura y oralidad. TEPLEO es un programa de asignatura transversal a todas las áreas de conocimiento, que tiene como objetivo formar estudiantes en procesos de acompañamiento, desde los que se promueve el desarrollo y mejoramiento de sus habilidades en lectura, escritura y oralidad. TEPLEO 1 introduce a los estudiantes en el trabajo colaborativo mediante la estrategia de acompañamiento personalizado entre pares estudiantes, para que juntos desarrollen habilidades en lectura, escritura y oralidad que les facilite el aprendizaje, tanto en las actividades académicas como en su vida personal y social. TEPLEO 2 explora, con los estudiantes interesados en formarse en procesos de acompañamiento, la pedagogía y didáctica de la lectura y la escritura, entablando un diálogo entre pensamiento y dichos procesos para afianzar la comprensión del sentido que adquieren en la formación integral de los sujetos. Todo lo anterior a partir de lecturas, análisis de conceptos, talleres, reflexiones y diálogos. Vale la pena estar en TEPLEO porque brinda herramientas teóricas, metodológicas y actitudinales a los estudiantes para que mejoren sus habilidades en las prácticas de lectura, escritura y oralidad, que son transversales a cada una de sus asignaturas, lugares, relaciones y de su vida cotidiana en general. De manera que puedan enfrentar con mayor solvencia la exigencia académica universitaria. Además, por la necesidad de conformar comunidades de aprendizaje, en este caso desde el trabajo colaborativo, con la finalidad de potenciar ejercicios de autonomía para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico desde la generación de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Serán gratos momentos de aprendizaje. Los espero.